De felicidad, alegría y tristeza también a la vez de que muchos no están aquí, ya partieron con el Señor. Y bueno, más que todo, satisfacción de la lucha que hemos tenido. Hemos sido poquitos los que hemos luchado, pero ahora el beneficio lo tenemos todos. Ahora lo gozan hijos y nietos, ¿verdad? Muchas de esas personas que conocimos en este proceso de Arizona. Sí, gracias a Dios. Hay hasta nietos, muchos tienen nietos y la vida continúa, ya son 25 años de lucha. Yo 16, pero muchos tienen 25 años, aunque no lo crean. Pero el que persevera alcanza, dicen. Tener la Escritura en la mano, ¿qué significa para usted? Una satisfacción y una alegría y la gloria para Dios. ¿Y ahora qué viene? La lucha para tener casita propia, que eso es lo que esperamos todos, lograr un bono y tener donde vivir, porque es una lucha que hemos tenido constantemente. Este es el sentimiento de satisfacción que expresó María Eugenia Villalobos, quien tuvo que esperar casi dos décadas para recibir la escritura del terreno donde vive. Este viernes 24 de marzo, en compañía de funcionarios de la Procuraduría del Estado y de la Municipalidad, se empezaron a entregar las escrituras a un grupo de 11 personas del Proyecto Arizona en San Isidro de El General. En total son 49 personas las beneficiarias. Hoy iniciando con 11 de los 49, que son a nivel de escriturado, el próximo jueves, pues hoy nos acompañaba don Jonathan Bonilla, señor notario del Estado, la próxima semana doña Irina y don Alejandro, que vendrán con 28 de las restantes escrituras, más 10 que ya en su momento más bien habían sido registradas ante el registro público y que pues eso nos hace completar las 49 escrituras, una espera de más de 20 años que implicó pues la paciencia de todos los vecinos, el no tener agua en su momento, un terreno con ciertas particularidades, el tema de electricidad, la entrega de las calles públicas que inclusive las llegamos a ver nosotros durante esta administración y bueno, desde la primera administración nos propusimos a que este proyecto lo sacáramos, a final de cuentas pues terminamos en la Asamblea Legislativa, después de muchos criterios se nos dijo es de proyecto de ley, se consuma el proyecto de ley y pues hoy ya con cada una de esas firmas y dentro de un mes a lo mucho, ya cada uno de los que firmen entre esta y la otra semana ya serán los propietarios registrales de cada una de las propiedades que esperaron por más de 20 años. Este inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Pérez Celedón en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable y tras muchas trabas y procesos el 1 de septiembre de 2022 salió publicada en la Gaceta la ley 22.403 que permite a la Municipalidad de Pérez Celedón dar las escrituras a los beneficiarios del proyecto Arizona. Evidentemente estamos culminando un proceso que nos tocó retomar al inicio de administración como era darle seguimiento para la aprobación de esta iniciativa de ley que facultaba a la Municipalidad de Pérez Celedón a donarle a estas 49 familias que estaban en un terreno en el cual no tenían seguridad jurídica. Como ustedes han venido recopilando la cantidad de historias de personas que quizá fallecieron en esta trayectoria de 25 años, pero que es una realidad y con la satisfacción de un granito de arena resuelto entre muchísimas personas, la comunidad, el gobierno local, la asamblea legislativa y las diferentes entidades que hicieron parte. Entonces una noticia bastante positiva para estos vecinos, estas 49 familias que a partir de hoy les cambia la vida. ¿Qué sigue para estas familias? Ya cada uno de los dueños puede disponer de su lote para efectos de construcción de vivienda, para trámites personales, para bonos, para lo que corresponda a nivel constructivo. Ya hay algunos que inclusive en su momento habían hecho esfuerzos a nivel constructivo en ese sitio y pues también la conformación ya de la comunidad formalmente, o sea el barrio Arizona de San Isidro del General, a nivel de conformación de comité que ya han ido avanzando en eso, la adscripción a una asociación de desarrollo para pues seguir en los diferentes proyectos a nivel de zonas verdes, a nivel de sus calles. Es decir, ya conformamos y consolidamos pues un barrio más, un sector más, ya no el simple proyecto de vivienda Arizona, sino ya una realidad de un barrio más pues que adoptamos en nuestro cantón de Pérez de León, en el distrito de San Isidro del General. El próximo jueves se continuará con la entrega de otras escrituras a personas beneficiarias.